Y hola que tal soy Leon002 y bienvenidos a este nuevo gameplay comentado y ahora tenemos un invitado que es Jettogs Preséntate Jettogs, preséntate ante el canal de YouTube Y bueno amigos como están su Jettogs y sean bienvenidos a este nuevo gameplay comentado de Halo 3 con Leon002 La verdad es que aquí estamos jugando Halo 3, cuéntales Leon002 como fue tu día hoy o como estas aquí muy entretenido para grabar Halo 3 Pues si si, primeramente se preguntaron, oye Leon002 por que caracos estas jugando Halo 3 Bueno este para los que no lo saben, bueno hoy exactamente 16 de octubre me parece si, salio para descargar gratis Halo 3 Por el programa de Games with Gold creo que es que se llama Y pues para los que quieran descargarlo ya esta gratis, tienen que tener una tarjeta de crédito conectada a su Xbox Live y lo podrán descargar gratis Y por eso estamos jugando aquí, bueno yo me encontré a Jettogs jugando ya Halo 3 Y nos tocó Team Slayer en Guardian, entonces yo hace mucho que no juego Halo 3, a ver como me va Y de hecho en la tele se me ve un poquito, pues no se, como es una tele ya HD como ya me lo habían pedido Pues no me había acostumbrado todavía a jugar en una tele como este de este calibre Entonces vamos a ver como nos va Y les recuerdo que el juego estará para descargar gratis todo lo que dure el mes de octubre Bueno entonces atentos ahí, ven, ven, ven Ok ya ya ya, estamos, estamos Corre, 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 cuidado, 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 cuidado Bueno les comento yo que todos los que tengan la membresía de Xbox Live Gold podrán descargar Halo 3 totalmente gratis hasta lo que es el 31 de octubre Si 31 Pero podrán jugarlo, si ya lo tienen descargado podrán jugarlo lo que quieran de tiempo Nada mas que para descargar gratis solamente es el 31 de octubre Si, si, ve ahí no, estoy mal, malísimo, malísimo Ah no te preocupes, yo también estoy algo malito No, es que, no te imagines, le llegue con la escopeta por atrás a un tipo y no lo mate Ah ese eres OLAG, no? Joder, no, no con OLAG soy malo que otra cosa Ay 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 A ver... Uy... Dejen a ver si me puedo ¡Ah! Lo pillaron al tío, ah lo pillaste, es que no ¡Toma esa! ¡Pero aquí viene una! Tiene carabina tío Es que no sé, como es la primera vez que juego con un Halo Ay, aquí viene el tío, paro Como es la... Como es la primera vez que juego con un Halo Un Halo con una tele HD No sé si es por los cables de Componente, pero como que tiene un retraso De medio segundo mis movimientos, entonces No sé, creo que es cuestión de acostumbrarme Ahí está, llámate uno ¿Y no habías jugado otra vez con una tele HD? Bueno, es que le quería comprar Ya el cable HDMI a mi Xbox Pero no puedo, ahorita estoy El único HDMI que tengo es el del gato Entonces... A ver... Con razón Venga, 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 hay un tipo arriba En... Uff Uy, ya es... Es divertido jugar otra vez Ya no me acordaba La verdad, Halo 3 Pues fue un gran juego La verdad ¿Qué opinas de Halo 3? Si, yo... No, Halo 4 no Es que Halo 4 sí me divierte Pero no puedo estar jugando todos los días Si, si es un buen juego Porque muchos piensan que a mi Halo 4 no me gusta No, si me gusta Pero no para un Halo Es lo que... Se confunde con eso ¡Ah! ¡Demonios! He matado a 3 Creo que tengo ahorita como Unos menos 5 de relación de muerte Yo creo No, yo creo que... Yo creo... Un menos 3 No sé Aquí casi nadie tenía rayo positivo Casi todo tenía negativo ¡Ah! Maté uno sin querer ¿Qué rayos? A ver... Y luego... Tengo un... 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 A ver... Este... Oh... No... Vamos casi casi empatados Y no vamos casi iguales Es... Es una partida bastante emocionante Ay... Uy... Ese tipo voló en pedazos Ah, no, no, no... Hay una en Sniper creo Uy... Sí, hay que ser una ahí No, 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 no... Estoy mal No, no, no... No, no... Ahí está... Ay, casi me suicido Estoy mal... Creo que va a ser el primer gameplay malo que voy a subir a mi canal Pero que carajo No... No... Bueno... Tal vez... Depende... Hay que echarle las... Las ganas Nada más que pues sí Ah, mató una esta Un poco de tiempo Cuando no juega algo La verdad es que se desacostumbra y... Pues sí, ya... Alguien juega horrible Sí, sí, sí Al acostumbrarse Por aquí viene el tipo, por aquí viene el tipo ¿Pero está arriba? No, sí está arriba, está arriba, está arriba Cuidado, cuidado, cuidado No... No... Soy... Un maldito asco con A de... Ah, no chingues, qué malo eres A ver... Venga, venga, venga ¿Cómo? A ver si lo puedo cambiar por aquí ¿Puedo cambiar este gameplay? Eh... ¿Para tu primer gameplay? Mmm... No, ya... Ay, espérame Ay, ay, ay Ah, no La verdad es que me escame, creo que venía un tipo por aquí No, pues creo que va a ser mi segundo video que uso con el gato Ah... Ahorita estás haciendo un tipo Eh... No, es que si voy a estrenar Halo con esta A ver, a ver, a ver Ah, ya... Ah, ya... Pues bueno gente, la verdad si quieren jugar conmigo O no sé si... Si con... Con este... León Pero si quieren jugar conmigo Este... Simplemente, pues... Descarguen el Halo 3 si es que no lo tienen Pero si lo tienen cuando quieran pueden jugar conmigo No sé... No... No hay problema en eso Ya que yo siempre estoy... Casi todo el día jugando aquí Mmm... Yo no sé... Yo tal vez si... Este... Me... Regreso un poquito a jugar Halo 3 Pero obviamente no para grabar Porque no quiero grabar tampoco tanto a Halo 3 Sino que... Quiero regresar un ratito a los buenos momentos Entonces ahí si también si me encuentran Si Pues ahí... Júnanse... Va a estar chido No, pues si oye... Lo que pasa... Que... Me di cuenta que tú ya... Tú ya casi puedes subir a... Lo que es 50 debilidad Vas a... Esforzarte en ello Ah... Bueno... En parte sí, pero... Es que... El que jugaba... Acá en competitivas Era... Era mi hermano Entonces... Ya la verdad no soy tan... Tampoco tan competitivo Y he jugado mucho lo que es Team Doubles Es en lo que es... Casi casi 50 él Oh... En Team Doubles ahí si subí bastante rápido No... Jaja Ganar unas cuantas partidas ya... Sube salir... Ah... ¿Quién pone la escuda? Jajaja Tenía un tipo de tiro y la presión en la escuda ahí Uy no si es tan complicado, sobretodo hay foreign prospects si esta complicado eh Me pillaron, que rayo Uy no Llevo 8 No No, no, no A ver si no esta queda la escopeta por aca Oh si esta mira Que onda se suicidio uno de los enemigos Voy a ver si les puedo hacer una maniobra Algo kamikaze pero Quedan 5 minutos Ok ok ya los tengo, los tengo, los tengo, los tengo Venga venga Oh no estan abajo, estan abajo, estan abajo Cuidado, cuidado Y vienen los dos tipos Vengan a hacer manche carajo Vengan a hacer manche carajo Ven 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 aquí, aquí ven No Esta buen shot de, eh, al lado de ti Si, ahorita ya Es que no se, este retraso como que no me esta ayudando Uy, murio No No, me mataron Andale Cuidado, uy le diste No, no, no No, 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 no Y ya, ya tenía la escopeta y la Snipe y tiene creo que camo el tipo Ok, ok A ver Parece que ya agarraste la estabilidad otra vez No Un ruido Ay Ah, uy me un refleja de batalla Ah no, es un de ese fusil Ok, uy es un buen par Creo si recuerdo bien acá había una de esas cosas de brut, sí aquí está Un spiker, ya no recuerdo el nombre de las armas Hay uno que esta arribita y la sniper y ya Uy no Uy 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 El sniper y la escopeta, mis armas ahi las tienen Venga venga venga, esto tenemos, esto tenemos Si tiene la escopeta todavía, y esta tirando la escopeta Me chequea el que estaba arriba Si, ya veo, a ver Hijoles Es que me emociono bastante Ya si Bueno, Halo 3 es uno de los mejores juegos Si Que bueno que esta gratis no, para que lo descargue la gente Si, es que ya, ya, ya lo, como que lo habían pedido desde Creo que, desde que se puse este programa de games with gold Y hasta ahí te lo pusieron Y ese ya tiene buen tiempo, que carajo estoy haciendo Te dijeron que iba a salir y ya tiene como 4 meses Pero ah Si Buenas hoy, esta gratis Si, de hecho apenas hoy hiciste no Si Pero yo no se si voy a subir este video hoy igual O mejor lo subo mañana o no si Pero sepan que esta desde el 16 Este video esta grabando el 16 pero Subido, quien sabe Ya se verá Jajaja Espero que muy pronto Jajaja 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 Hasta aquí voy a dejar el gameplay ¿Alguna última palabra que quieras decir? Jetox Bueno, déjenme los comentarios Jetox es mejor que Leon002 en Halo 3 Y bueno Yo creo que hasta aquí me despido Nos vemos, bye Yo me fui con un bonito menos 2 de relación Y bueno, pues también Yo de mi parte eso es todo Yo soy Leon002 Y aquí me despido Hasta la próxima ¿Es el tipo que subió? ¿Es el tipo que subió? ¿Quién es el tipo? ¿Quién es el tipo? Gracias.